Los índices de accidentalidad han venido aumentando debido a los cambios de clima que está generando algunos peligros donde la mayoría de los involucrados son vehículos pesados. Debido a los cambios de clima, lluvia, después tenemos sol, etcétera, están generando condiciones de peligro. En nuestros registros tenemos que ha habido muchos accidentes de tránsito y con vehículos pesados, vehículos de transporte, digamos, con container han tenido y se han visto implicados. Tenemos registro de un bus, de un colectivo y también en el ámbito laboral estamos viendo caídas de personas en el trabajo desde techo a piso. Gracias a Dios no han sido mortales, pero sí han dejado secuelas en estos accidentes. Lo que recomendamos nosotros en este momento es tomar las previsiones necesarias para identificar los peligros, manejar estos riesgos y darle los equipos de protección, darle las inducciones y darle las condiciones a los trabajadores para que ellos puedan desempeñarse de la mejor manera y con seguridad en todas sus tareas actualmente. Rodríguez brindó algunas recomendaciones, entre ellas identificar los peligros. Por naturaleza nosotros podemos detectar el peligro y podemos medir el riesgo. Lo que pasa es que estamos actuando sin pensar o sin conciencia de lo que nos puede pasar en el trabajo. Por ejemplo, el trabajo de altura, mientras exista nubes y esté en lluvia, no se puede realizar. Trabajos eléctricos no se pueden realizar fuera de las empresas por el sistema que estamos viviendo de agua, por rayos, por energía estática, etc. Entonces, sí se conoce, pero no estamos tomando o no estamos conscientes de las posibles consecuencias que nos puede traer un accidente. Ahora, la mayoría de los trabajos por la ley 618 nos indican que debe haber un mapa de riesgo, el cual indica los diferentes tipos de riesgo que se encuentra el trabajador. Y estos deben de ser conocidos por el trabajador. Asumimos y estamos en el, digamos, entendido que todo trabajador conoce los peligros de su puesto de trabajo. De no ser así, los empleadores estarían incumpliendo con la ley 618. Según Tránsito Nacional, reporta al menos 11 personas fallecidas, 48 lesionadas del 23 al 28 de octubre. Noticias 12, Darlen Tellez.